¿Qué es una organización de la sociedad civil? Está financiada por el gobierno. Ciudadanos que se organizan y se agrupan con el mismo objetivo y sin ánimo de lucro. Una empresa privada con ánimo de lucro. Es una entidad enfocada solamente a la educación. ¡Ey! ¿Vieron que hay opciones de respuesta? ¿Cuál crees que es la correcta? Escógela y escríbela en los comentarios. ¡Vamos! Escribe la respuesta. ¿Qué es una organización sin ánimo de lucro? ¿Qué solo busca una ganancia económica? No sé. Que no busca una ganancia económica, pero sí necesita dinero para cumplir su objetivo social y su sostenibilidad. Que se reparten las ganancias entre los directivos de la organización. ¡Ey! ¿Vieron que hay opciones de respuesta? ¿Cuál crees que es la correcta? Escógela y escríbela en los comentarios. ¡Vamos! Escribe la respuesta.